La regla del 3 es un mecanismo de control que consiste en obtener el hematocrito a partir de la hemoglobina. Simplemente se multiplica la hemoglobina por 3 y nos debe dar un valor de hematocrito, el cual debería ser más o menos un 3% similar al que estamos obteniendo por nuestra metodología manual o automatizada. Este mecanismo de control aparece muchísimo en la literatura sobre control de calidad, pero poquísimo o prácticamente nada en la literatura de hematología. La razón es muy sencilla, la relación que realmente importa es el CHCM, la hemoglobina entre el hematocrito. Y esta es calculada automáticamente por todos los autoanalizadores y es muy fácil de obtener de manera manual. Déjate de estar multiplicando por 3 y más o menos un 3% que es mucho más complicado, es mucho más fácil llevar el control con el CHCM, una excelente herramienta de control que tenemos en el laboratorio. Sígueme para más. Saludos.